qué tal mis queridos amigos de youtube fernando sánchez de academia de limpieza en otro vídeo aquí el primer vídeo del 2018 les quiero mandar un abrazo de feliz año nuevo a todos ustedes que están inscritos a mi canal un caluroso abrazo especial para aquellos que están en la costa oeste que está haciendo un friazo allá estaba platicando con ninosca en la mañana y me dijo que hasta la plomería de su casa está congelada eso sí que es grave guys pero bueno un abrazo bien calurosito para todos ustedes que están allá en aquel lado de la costa oeste del país y bueno pues hay que lidiar con el frío verdad ni modos guys este año el 2018 como todos sabemos cuando comienza el año nuevo siempre tenemos esa famosa resolución verdad de que este año si voy a bajar de peso este año consigo novio este año me pongo botox yo que sé verdad siempre hacemos una resolución pero este año guys yo quisiera pedirles que dentro de las resoluciones que quieren hacer de aquellas cosas que se van a proponer vamos todos a proponernos juntos dos cosas una vamos a dejar de cobrar barato por nuestros servicios miren queja número uno que tengo de todo mundo que me llama para pedirme asesoría siempre me dicen todos lo mismo es que aquí donde vivo hay mucha competencia y cobran muy barato bueno la realidad de las cosas guys es que ese problema no es único todos ustedes que me lo han mencionado a todos aquellos de ustedes que piensan así déjenme decirles que no es un caso único del lugar donde vives por todo el país existe la misma situación hay mucha competencia hay mucha gente haciendo el mismo trabajo que tú de limpieza y hay mucha gente que cobra barato lo que yo no entiendo es porque la gente cobra barato nosotros los hispanos tenemos ese pensamiento de que si cobramos barato vamos a robarle el cliente al al otro que limpia pero esa es la peor tontería que podemos hacer vas a terminar trabajando tú y no pudiendo pagarle a alguien que trabaje para ti vas a poder no vas a poder pagar impuestos no vas a poder comprar una aseguranza no se puede sacar el seguro nunca ni sueñes con comprarte un carro nuevo para el negocio es más no sueñes con tener tu carro propio y con el con una camioneta o un carro con logotipos que solamente sea para el negocio y ojalá que los dos fueran nuevos pues cobrando barato ni lo sueñes vamos a dejar de cobrar barato este año ok vamos todos a proponernos ajustar nuestros precios a un precio que la competencia esté cobrando medio alto siquiera o sea no trates de competir quizás con una franquicia porque la franquicia ofrece muchas más cosas que a veces no tú no tienes es cierto no tienes un answering service una persona que conteste el teléfono a las 24 horas a lo mejor no manejas un carro nuevo a lo mejor no sé déjame ver qué más se me ocurre no tienes uniformes a lo mejor no tienes un website o una plataforma donde el cliente pueda entrar y cambiar sus citas en su propio teléfono ok si no tienes estas cosas pues no trates de cobrar lo que cobra la franquicia porque obviamente que el cliente va a decidir irse con la franquicia porque ellos tienen todas estas cosas que tú no ofreces este año vamos todos a trabajar en nuestra cadena de valor que es la cadena de valor ya lo explicado antes precisamente lo que les acabo de decir si no tienes un website mándate a hacer uno si no tienes un buen carro comienza a juntar para comprarte uno que sea para el trabajo si no usas uniformes cómprate de uniformes ok y todas estas cosas que vas añadiendo al negocio añaden valor esa es tu cadena de valor quieres cobrar más caro añádele valor al negocio mejores productos para limpiar no traigan garras no limpiando con garras rotas y no lleven su ropa de la más vieja la más fea al trabajo ok añadan valor al negocio eso les va a permitir cobrar más caro así que este año yo se los quiero pedir casi se los quiero suplicar a todos por favor dejen de cobrar barato dejen de regalar sus servicios dejen de regalar su trabajo si al final de la semana aquellas personas estaba hablando hace rato con ninosca ninosca me dijo que fue a hacer una estimada de una casa grandísima de cuatro recámaras cuatro baños creo que me dijo me la hacía sonar muy grande y que tiene tres pisos dos pisos y el basement pues y que la persona que la limpiaba la limpiaba por 100 dólares ella fue a hacer un estimado y le dijo a la señora que una casa como esa se costaba costaba como 300 dólares limpiarla pero que ella le podía cobrar 200 o 250 me parece le dijo todavía la señora si no quiso dice que se le hacía muy caro porque porque una persona ay me van a disculpar lo que voy a decir pero una persona tonta estaba regalando su trabajo cómo puede ser que vas a regalar tu trabajo no lo hagas no estoy llamando tonto a nadie de ustedes estoy diciendo que el que limpiaba esa casa era tonto realmente lo era si era una casa grandísima porque está regalando tu trabajo que sucedió pues que no iba era irresponsable eso le quitaban el trabajo ahora la persona que le quitó el trabajo se adueñó la casa ahora se lo quiere dar a ninosca bueno que cree ninosca es responsable tiene carro bueno camioneta hace un friazo allá afuera además tiene que ir a trabajar y dejar a sus niños quizás tiene que pagar babysitter tiene que gastar gasolina tiene que pagar aseguranza licencias de negocios impuestos un montón de cosas que le añaden valor al negocio pero por la culpa de alguien que estaba cobrando barato ahora pierde ese cliente entonces es hora de despertar estamos en el 2018 ya se terminaron las boberas vamos a decirlo por favor dejen de cobrar barato ok vamos todos a proponernos este año ajustar nuestros precios y no cobrar menos de no sé 29 30 dólares la hora no cobre menos de 30 dólares la hora es más es más vamos a ponerlo ahí 30 dólares la hora ojalá que todo mundo hiciera esto ojalá que este vídeo se hiciera viral y la gente dejara de cobrar barato saben qué pasaría forzaríamos al cliente a pagarnos bien mira si tú vas a las casas de los de las personas que te pagan vas a encontrar computadoras tiradas en el suelo de sus hijos teléfonos celulares muebles que están arrumbados en el garage a mí una computadora aventada y en el piso vale más de lo que te van a pagar a ti en dos años tú crees que el cliente no tiene para pagarte claro que tiene para pagarte que sucede que no le dan valor a lo que tú haces ellos piensan que el producto que está ahí tirado en el suelo tiene mucho valor las compañías le han enseñado que tiene valor y por eso ellos son capaces de comprarlo al costo que sea ok iphone perdónenme todos ustedes que tienen apple o iphone pero realmente el teléfono es una porquería bueno no lo digo yo lo dicen los expertos ok no se enojen conmigo está estimado sobreestimado el valor del producto hay mejores productos allá afuera pero qué sucede que la marca ya ganó valor y por eso lo pueden vender el precio que se les dé la gana y muchos de ustedes lo compran bueno mucha gente lo compra entonces ok este año vamos a subir nuestros precios no menos de 30 dólares la hora por favor se lo suplico pónganlo en su lista de resolución este año no voy a cobrar menos de 30 dólares la hora todos los clientes nuevos número 2 hay que ajustar nuestros precios también con los clientes que ya tenemos si estamos cobrándoles barato hay que subirles el precio ok se terminaron las casas de 60 dólares por favor hay gente que está limpiando casas de 2000 pies cuadrados por 60 dólares no importa en qué parte estés del país eso es exageradamente barato no lo sigas haciendo estás arruinando tu negocio te estás desgastando físicamente es una este trabajo de la limpieza es una joda es cansado es pesado cómo lo puedes hacer por 60 dólares sabes a mí en el hombre es que se para en la esquina a pedir gana los mismos 50 60 dólares que tú en las 4 horas que tú estás trabajando allá y él nomás anda caminando también es un trabajo duro pero bueno no estamos comparando lo que quiero decir es por favor pónganse abusados sólo que quiero decir es este año vamos todos a ponernos a abusados vamos a subir nuestros precios con nuestros clientes que ya tenemos vamos a ajustarlo a un precio justo que te permita pagar tus impuestos el día de mañana quieres comprar una casa tienes con qué comprobar que trabajas y que tienes un ingreso estable un buen ingreso también quieres el día de mañana aplicar para comprar un carro nuevo también necesitas demostrar que tienes un ingreso que tu compañía realmente te pague bien pague bien a tus empleados también que necesitamos para pagarles bien pues necesitamos cobrar bien ese es otro tema que voy a tratar en el siguiente vídeo los empleados hay mucha gente que se me enoja ayer es muy estricto hay hablas quién sabe qué no realmente ustedes que me han criticado de eso no tienen ni idea créanme que yo como jefe trabajando con una persona soy una miel la gente le encanta trabajar conmigo realmente pero este vídeo este canal aquí no es para empleados este canal aquí es para dueños de negocio así que yo quiero que despiertes y que agarres la onda y que entiendas que que tú no estás en el mismo nivel del empleado si me pongo a hacer vídeos para empleados no ellos no necesitan vídeos ellos sólo encuentran trabajo bueno guys vamos a poner estas dos cosas entonces para este 2018 vamos a proponernos lo de verdad ok no más cobrar barato y todos aquellos de ustedes que ya tienen clientes ajusten sus precios este año ok si no sabes cómo te voy a dejar aquí mi email para que me mandes un email y yo tengo una clase que doy donde te enseño cómo puedes subir tus precios sin perder tus clientes eso de que tienes miedo de que el cliente se vaya si le digo que le voy a cobrar 20 más eso es una mentira que está aquí mira eso nada más está en tu cabeza aquí viene la mentira de decirte no subas el precio porque pierdes el cliente eso no es cierto no vas a perder el cliente te voy a decir una cosa si hay gente que no le va a gustar que le subas el precio pero de 60 personas uno te puede decir que no pues que se vaya tú no vas a mantenerte en esos precios nada más porque uno no quiere el que no quiera que busque alguien más sabes que con lo que vas a subir de precios con nosotros 59 te va a compensar mucho más de lo que esa persona que perdiste así que yo les he ayudado a clientes escucha bien esto escuchen bien esto ustedes yo les he ayudado a clientes a subir sus precios ajustados sus precios y han ajustado sus precios en un promedio de 10 mil a 15 mil dólares es aquellas personas que tienen 30 o 40 clientes nada más 10 o 15 mil dólares más en el proceso de todo el año o sea el 2017 y generaste 100 mil de ganancia en el 2018 ya cuenta con 115 mil si tienes entre 30 40 clientes yo te puedo si como si quieres ahí está mi email ok no vas a perder los clientes así que no te preocupes de que vas a perder los clientes no eso no es cierto la gente entiende que los servicios suben de precio las cosas suben de precio un carro no cuesta lo que costaba hace 10 años ok eso entonces ahí está ya pues la resolución para el 2018 subimos precios no menos de 30 a la hora trata al menos no 29 ok 28 bueno lo voy a aguantar pero 30 a la hora al menos 35 la hora si lo pueden cobrar ya hay mucha gente que lo está cobrando porque yo no entiendo por qué la gente no quiere hacerlo si no sabes cómo pues contrátate tiene un asesor que te explique que te enseñe cómo ok y número 2 ajustar precios con los clientes que ya tenemos así que sube tus precios eso es todo los veo en el próximo vídeo que tengan un feliz y hermoso precioso año del 2018 les deseo mucho éxito en este año ojalá que se cumplan todos sus deseos y aquí nos vamos a seguir viendo hasta la próxima